Bienvenidos al tercer bloque de Arquitectura en Primer Plano. En esta temporada, en Proyectando, incorporamos visitas a obras arquitectónicas, todas con alguna particularidad. Vamos a recorrer la provincia mostrándoles cada una de ellas y viendo qué es lo que tienen de especial para ser hoy reconocidas arquitectónicamente. Hoy empezamos con el Museo Oceanográfico de Puerto Madryn. De la mano de Juan Carlos Zercone, vamos a conocer su secreto, su historia. No solo es un museo hoy en día, sino que también fue la casa de una familia muy tradicional de Puerto Madryn, de apellido Pujol. Vamos a conocerla. Bueno, yo soy Juan Carlos Zercone. Soy arquitecto y tuve la suerte de participar en la restauración de este edificio durante el año 2005. Este edificio es el Chalé Pujol, conocido también como Palacio Pujol, que es actualmente el Museo del Hombre y el Mar. El edificio del Chalé Pujol data de 1915, la inicia de la construcción, y terminó en 1917, por decisión de Agustín Pujol, que era un comerciante español, catalán, que vino acá, vino al Chubut en 1883 y se instaló en 1904 en Madryn. Fue muy próspero este hombre porque él comerciaba mercaderías desde Europa hacia el interior y él abastecía de mercadería a todas las poblaciones de ese lugar y traía a la vuelta toda la mercadería que a su vez exportaba a Europa. Y esta casa está construida en un punto alto de la ciudad, frente a lo que ya en ese momento era el puerto, y bueno, tiene las características de un pequeño palacio europeo que para esa época era una cosa que por supuesto acá no se conocía. Y cuentan que el palacio fue construido como regalo para su esposa, para Anita Howell Jones, que era una descendiente de Galeses, que no quería vivir acá, que nunca le gustó Madryn, de hecho ella lo sobrevivió, él murió en el 32, y ella lo sobrevivió casi 25 años y nunca volvió a Madryn desde que él falleció. Si la casa fue originalmente una casa de familia, él la pensó como su casa de familia y vivieron acá durante aproximadamente 10 años. Y la casa funcionaba con todos los elementos de confort que ven en esa época, tenía una gran cisterna de agua que todavía existe, donde se traía el agua desde Trelew y tenía hasta un montacargas. Una vez que él fallece ya la casa quedó deshabitada y a lo largo de los años, hasta que se la cede los herederos a la provincia, funcionó como una especie de inquilinato. Bueno, el edificio consta de cuatro plantas. Normalmente esos edificios clásicos tenían el acceso a través de la planta noble, que estaba elevada del suelo. Entonces, como en ese momento no había napas de agua, la planta, lo que es la planta baja, es una planta de servicio, está semi-enterrada. Entonces hay una escalera principal en forma de medio caracol que accede hasta la planta noble, que se llama, que es lo que actualmente es el primer piso, vendría a ser, o la planta baja, si se quiere, según como la vea. Y también tenía un acceso de servicio por ahí detrás. Después tiene el primer piso, que es el piso de los dormitorios, y el segundo piso, que es lo que está cubierto por un techo prismático de cuatro aguas, que está totalmente construido en madera. El tipo de edificio era inusual porque, por la morfología que tiene, no había ningún edificio de más de planta baja, como mucho, algún entrepiso. Esto tenía cuatro pisos, estaba puesto en una colina, evidentemente era como el faro de Puerto Madryn. Y la particularidad más grande que tiene, el edificio es muy simple, es una caja rectangular con un techo prismático a cuatro aguas, y en una esquina una torre octogonal, que termina en un techo muy lindo, con forma de campana. Y esa torre tiene una escalera, que es lo más interesante del edificio, una escalera circular, helicoidal, que está construida totalmente en piedra, y en piedra de la zona. O sea, que todas las piedras fueron talladas por algún artesano de la zona, porque es piedra toba de las plumas, y son todos peldaños que están tallados e incrustados en la pared. O sea, no tiene toda otra estructura que la piedra que se sostiene en sí misma. Y eso sigue siendo hoy una maravilla para los que la visitan. Bueno, en el año 71, 72, no sé exactamente la fecha, los herederos le terminan donando la casa a la provincia, con la idea de que fuera un museo. Entonces ahí se constituye la figura del Museo Scenográfico, que es actualmente el único museo provincial. Y como nunca tuvo un mantenimiento adecuado, el edificio se fue deteriorando mucho. Fundamentalmente tenía problemas de agua en el subsuelo, porque ahí sí, ya empezaron las aguas de Napa. Al crecer la ciudad se generaron muchos problemas de napas de agua, y se inundó varias veces el subsuelo, se estropeó muchísimo todo lo que son la parte de abajo de la escalera y los pisos de abajo, y la lluvia y el viento y la erosión también lo deterioró mucho. En el año 2005, la provincia decide hacer la restauración del edificio. Y era un año, no era económicamente muy favorable, y sin embargo con muy poca plata y con más voluntad que ciencia, se hizo la restauración a través de una empresa que puso, yo creo que perdió plata. Se le puso muchas ganas, incluso empresas que donaron toda la pintura, hubo mucha colaboración, y se hizo una restauración completa dentro de lo que había quedado, había muchas cosas de la casa que habían desaparecido, pero se pudo por lo pronto sellar una gran fisura que la partían dos, se la pudo estabilizar a la casa. Ya se había hecho un trabajo previamente, gracias al arquitecto López Guzmán, que había logrado solucionar el problema de drenaje, para que no se inunde más. Y se hizo un trabajo modesto, pero muy efectivo. Se cambiaron todas las cubiertas, todas las cubiertas de techos. Encontramos material original guardado en el edificio. De esa época había quedado lo suficiente como para hacer los techos de nuevo, tratando de respetar la tecnología original. Se buscaron los colores originales en cada parte, para volver a pintarla con los primeros colores que tuvo la casa. Se arenaron y repararon todas las celosías, que estaban muy estropeadas. Se hizo un muy lindo trabajo. Y sobre todo los pisos de mayólica, que están hechos por piecitas hexagonales, en muchos casos se levantaron y se reconstruyeron completos. Las tornapuntas, que son todas las mesulas que sostienen el techo, que son de madera, que son una obra de arte en sí misma, que son cosas realmente irrecuperables. Unos yeseros artesanos de Trelew, dos personas muy mayores, que hicieron toda la yesería y reemplazaron muchos de los frisos que existen, fabricándolos muy artesanalmente. Un señor que era carpintero, Fabián Chardola, que desarmó parte de los pisos y los reconstruyó pieza por pieza. Por eso es que alcanzamos a pulirlos, a reparar algunas partes y plastificarlos. Y quedó en condiciones. Hace 11 años que está funcionando perfectamente. Es importante tener en cuenta que el concepto de restauración tiene que ver con, no con cambiar, modernizarlo, ni allornar, sino es respetar lo más posible el espíritu con el que se hizo el edificio. Es muy difícil porque uno no puede, salvo datos históricos ajenos, no puede llegar a estar en la mentalidad de la gente que hizo la casa, pero un poco las cosas hablan por sí mismas. Cuando vos ves las molduras, los frisos, las terminaciones, el detalle que se pone en ciertas cosas que hoy no se ponen, de alguna manera te pones en el lugar del artesano que lo hizo, del arquitecto que lo pensó. Y bueno, con la mejor voluntad, el que restaura trata de respetar esa idea con la que se hizo y volver al principio. Es como volver, restaurar es, de alguna manera, volver a empezar con la misma idea y con el mismo criterio de quien pensó el edificio. Hacer una restauración es mucho más costosa que una obra nueva. O sea, de pronto, restaurar un edificio existente, como debería ser restaurado, puede llegar a costar el doble que hacerlo nuevo. Bueno, acá fue una cosa hecha artesanalmente que dio un resultado aceptable. Yo tuve la suerte de participar en un proyecto de no solamente restauración, de nueva restauración del edificio, sino de ampliación, con el criterio de museología que se duplica en Europa o en países más avanzados, haciendo un edificio anexo que contenga todos los usos que este edificio no puede tener. Y bueno, ahora se tranchó por cuestiones legales y por alguna serie de razones no puede llevarse a cabo, especialmente económicas, pero bueno, el proyecto está. A mí particularmente, como arquitecto, me gusta más este desafío, no este del fútbol específicamente, de cualquier edificio existente para tratar de buscarle ese por qué se hizo y cómo se hizo y tratar de valorar eso y poder ponerlo en valor que hacer una obra nueva. Y eso tiene que ver a lo mejor con la forma de ser. La obra nueva es un poco el monumento a uno mismo y esto es tratar de valorar el trabajo que otro hizo. Desde el anonimato del que restaura, valorar, en este caso no sabemos quién habrá sido el arquitecto, pero sabemos quién fue Pujol. Pujol es una persona muy importante para la ciudad, que ha hecho mucho por la comunidad y entonces de alguna manera rendirle homenaje a su casa es rendirle homenaje a él. Bueno, qué linda nota que acabamos de ver, qué bueno es conocer el museo por dentro. Aquellos que no lo conocen personalmente, no dejen de ir a recorrerlo. Tenemos arquitectura muy valiosa en nuestra ciudad y hay que aprovecharla. Y ahora llegamos al final de nuestro programa. No se pierdan la semana que viene un programa increíble. Vamos a tener en H4B ladrillos. Todo tipo de ladrillo visto, cómo hacer para que la junta quede bien hecha, para que quede prolijo. Tenemos en DECO Cecilia Zulaj que nos va a hablar sobre escaleras. Tips de cómo hacer una buena escalera y aprovecharla al máximo. Y en Proyectando nos vamos a Gaiman. Vamos a recorrer esta ciudad de Galeses, tan antigua, que tiene una arquitectura muy particular. Interesantísimo. Así que no se lo pierdan. Y recuerden que cualquier obra que para ustedes sea de interés, que la quieran conocer, nos la pueden sugerir a nuestro mail arquitectura.arroba.vientoafavor.com.ar Recuerden también que pueden volver a vernos en YouTube y seguirnos en Facebook. Pongan like, compartan la página, ayúdennos a difundir este programa que hacemos con tanto cariño. Le agradecemos a Cardón por vestirnos, a Mater.com por ayudarnos con los materiales y a ustedes por estar ahí, por seguirnos. Nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!